La semana del estudiante Por lo que estuvimos hablando Vamos a comenzar el día domingo 15 En donde va a iniciarse En el polideportivo de acá De la ciudad de Tinogasta Vamos a hacer eventos deportivos Junto con todas las escuelas Y a partir de lunes De lunes al viernes Se van a realizar otro tipo de eventos Más allá de los deportivos Durante la tarde se van a realizar eventos en la noche Esto se va a desarrollar en el club Al lado de la comisaría de Tinogasta En donde van a participar Todos los establecimientos escolares Invitados especiales Lo que hemos diagramado Básicamente es la coordinación Con las otras instituciones Como sea la defensa civil Que van a colaborar en el lugar Como ser con la gente de salud Que también va a contar con personal Para asistencia Si se necesitaré para alguna persona Que se encuentra en mal estado O que necesitaré la ayuda La ayuda de salud La policía por su lado Va a tener también un suelo importante En lo que es la seguridad Tanto en la parte interior De los establecimientos Como en la parte exterior En lo que se refiere A controles vehiculares Sobre todo Tratando de hacer Respetar la normativa De la ley nacional de tránsito Y la parte interior También con el consumo de alcohol De los estudiantes De los menores de edad Sobre todo Ya hemos diagramado Y hemos hablado Al ser unas fechas En las cuales nosotros Hemos tomado la determinación A través del consejo del liberante O junto con el consejo del liberante De realizar Respetar la disposición Del alcohol cero O sea No se va No se va No se va a tolerar La ingesta de bebidas alcohólicas Como va a ser Con la venta de la misma ¿Y ese control Van a estar ustedes a cargo? En la misma Vamos a estar nosotros a cargo Junto con la municipalidad En la parte de lo que sería Inspección general Bromastología Y todas estas demás instituciones Con las cuales vamos a A tener los convenios Y vamos a tratar De controlar esta situación En referencia A todo lo que usted me acaba de contar Digo ¿Qué dijeron los chicos Que participan de lo que es Esta agrupación de estudiantes? Por lo que estuvimos conversando con ellos Están muy entusiasmados Tienen ganas de que las cosas Salgan bien Este año Que no tengamos ningún tipo De inconveniente Están contentos Con todo lo que se ha organizado Es una organización Que prácticamente La hicieron ellos Nos dejó muy sorprendidos A nosotros Como instituciones Cómo lo han planteado Las situaciones Están bien organizados Están muy bien organizados La verdad que sí Por lo visto Vienen haciéndolo Con un tiempo Ya anticipación Realizando todos Los eventos Y poniéndonos Como último A nosotros Prácticamente Nos dieron el cronograma De lo que van a hacer Nosotros vamos a Acompañarlo En todo Por parte De todas las instituciones Para que esto sea Realmente una fiesta Del estudiante Y que no existe Ningún tipo de problema Es lo que apuntamos Le traigo a colación Esta pregunta Porque específicamente Usted les compete El tema de seguridad Entonces pregunto Desde el ámbito policial Digo ¿Cómo van a hacer Con el personal? ¿Está la capacidad Dada de personal Para cubrir Los distintos eventos En distintos lugares Que van a tener? Bueno Es todo un tema Como bien dice usted El tema de la cantidad De personal Pero Desde la jefatura De la unidad regional Número 5 Vamos a redoblar Los esfuerzos Y vamos a estar presentes En todos los eventos A donde se desarrollen Este tipo de actividades De una u otra forma Vamos a tratar De estar Desde nosotros Como cabeza De la institución Hasta el último agente Que pertenece A la comisión Departamental De Tino Gasta Y alrededor Le agradezco Por el tiempo Que dispensó Con nosotros Simplemente Pedirle cerrar Esta nota Con un mensaje Precisamente Para los estudiantes Que van a estar Disfrutando De lo que es Su semana En lo que se aproxima Me falta muy poquito De tiempo ¿Cuál sería el mensaje Digo Desde el ámbito policial Desde la seguridad? Bien Bueno Por lo pronto Le decimos a todos Los ciudadanos Que esto Sea una fiesta Realmente Para todos ellos Que se comporten De la mejor manera El personal policial No está solamente Para Para delimitar Los caminos Por los cuales Tienen que Tienen que Transcurrir ellos Sino que es algo Consciente Que ya viene de casa Que tenemos que Tomar conciencia Entre todos Y que No tengamos que lamentar Ningún tipo de episodio Que pueda Enlutar A esta fiesta De la estudiante Que ya viene de casa No te 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 Gracias por ver el video.